Hace un par de semanas estuvo acá Diego León Hoyos, Natalia Bedoya, hablándonos del Peter Pan de Missy. Y hoy tenemos más información acerca de este espectáculo musical en Bogotá. ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Sí! Peter Pan es uno de los personajes para niños y también para los adultos más importantes de todos los tiempos. En esta ocasión Missy Producciones quiso rendir homenaje al país del Nunca Jamás con un musical, según su directora Sin Precedentes en Colombia. El Peter Pan de Missy es realmente una versión de este clásico, además la primera versión original colombiana, cosa que nos hace muy orgullosos. Y vamos a ver de aventura en aventura y de asombro en asombro lo que se les ocurra. Es decir, todo lo que el país del Nunca Jamás, que lo que considera y que lo que tiene realmente de especial, es que allá no existe el tiempo, las cuatro estaciones suceden al mismo tiempo. Así como ahorita, todo sucede al mismo tiempo. Con un imponente montaje lleno de artistas volando por el escenario, un barco pirata gigante sumado a esta historia mágica y fantástica que seguramente seguirá robándose los corazones de todo el público. Ensamblar esto en este país es difícil porque realmente requiere de una tecnología a nivel de efectos especiales de una rigurosísima atención y cuidado porque son vuelos, son vuelos por encima del barco, es decir, es todo el barco pirata a la entrada del barco, son las sirenas debajo del mar. Todo inicia con el sueño de Wendy, quien se sumerge en el mundo del Nunca Jamás, donde ella en compañía de Peter Pan tienen que pasar por todo tipo de aventuras. Desde los indios, los piratas, los niños perdidos, el mundo del Nunca Jamás, las aves del Nunca Jamás, los vuelos de Peter, de Wendy, Londres en sí mismo, es una cosa absolutamente fascinante, emocionante, por momentos uno se muere de la risa. El Peter Pan de Missy se podrá disfrutar en el teatro con subsidio Roberto Arias Pérez hasta el próximo 3 de octubre para que los niños gocen con esta historia y los adultos vuelvan a ser niños.